No me soporto, no bajé ni un solo milímetro, soy una cerda, voy a terminar por reventar la cinta métrica. Yo no logro bajar ni un kilo, soy una marrana, más lejos de ser como la princesa de Kate Moss. Y de Dakota Fanning, es una auténtica muñequita, y nosotras por más que hacemos para bajar de peso, no podemos. Ojalá hubiera una manera de bajar un kilo al día. Vamos a preguntar en internet, ya ves que es como el libro de hechizos y recetas que todo lo tiene. ¿Cómo perder un kilo por día? Mira, este se ve buenísimo, porque la comida es como el arte, existe solo para mirarlo. Es un blog, la manzana envenenada de las princesas Ana y Mía. Eras una vez dos hermanas princesas, Ana, aspirante actriz, y Mía, modelo. Eran niñas que vivían felices, pero que al llegar a la pubertad, comenzaron a odiar sus cuerpos, los miraban gordos. Ana y Mía vivían en un castillo, pero angustiadas, tristes, soñando siempre con bajar de peso. La princesa Ana engañaba a sus papás con excusas para comer. Y en cambio se atiborraba de comida, lo disfrutaba, pero cinco minutos después corría al baño a vomitar. En el blog encontrarás tips para perder todo lo que no nos gusta en tres días. ¡Secretos solo para la realeza! Y si tú como nosotras, eras una princesa con una meta, no estás sola y les compartimos nuestra historia. No se trata solo de bajar de peso, solo lo hacemos porque podemos. ¡Seremos perfectas! Sí, amiga, vamos a ser princesas también. Sí, con la ayuda de este blog, derrotaremos el hechizo maligno de la comida que quiere acabar con nuestra belleza. Y seremos perfectas. Sí, perfectas. Ojalá comiera como pajarito. Ya me comí la mitad de la papaya. Nancy está cuidando su figura, no tiene nada de malo. Yo también voy a desayunar papaya porque tengo que bajar unos kilillos. Pero nuestra hija está en pleno desarrollo y tiene que comer, aunque sea termina tu vaso de leche, por favor, Nancy. La bruja siempre encuentra muchos disfraces para confundir a la princesa, para que se coma la manzana envenenada y dormir su belleza. No, papá, ya me llené. Sebastián, tu hija ya comió papaya y agua. Además no la entretengas porque se le hace tarde para ir al colegio y a mí para ir al club. Vámonos. ¡Ándale, no, no! ¡Au! Pues sí, pero... Les traigo nochescos y unas papas con mucho chile, yo se los disparo. Sí, pues es un disparo, nos quieres matar con esa comida, no queremos. ¿A poco no tienen hambre? Pues sí, tenemos hambre, pero de ser delgadas. ¿Qué dicen? Pero si están delgadas. ¿De dónde se ven gordas? De todos lados, estamos poniéndonos deformes, vamos a hacer todo lo que veamos en internet para ser perfectos. No deberían sacar esas ideas de internet, ni siquiera saben quién las escribe, luego son puras charlatanerías. Obviamente no, son princesas como nosotras, princesas que no esperan a que el espejo mágico les diga que son bellas, sino que siempre trabajan para hacerlo, ¿eh? Esta es la fuente de la belleza de las princesas. Agua y solo agua, ¿ok? Tira eso. Tengo hambre. Vamos a jugar a encontrar las diferencias entre Kate Moss y tú. A ver, ven. A ver, ahí espérate. Uy, no. Los brazos, para empezar. No, ve tus lonjas. No, 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 no. Tus caderas. No, mira, ya se le ven los huesos y a ti nada más la grasa. ¿Sigues con hambre? No, ya no. Mi mamá, tu papá, Ernesto, todos son como la bruja que insiste con la tentación de la manzana envenenada. Vamos a compartirlo en el blog con las princesas para que nos digan cómo ser fuertes y no caer en la tentación. Hay muchas brujas ofreciéndonos la manzana envenenada. Princesas, no queremos ser feas por comerte el veneno de la comida. Ayúdenos a no caer. Mira, ya nos contestaron. Lo importante es que no pierdan de vista que la belleza se premia con una corona. Cuando coman, es como si se les cayera la corona. Y toda princesa tiene una corona. Y la corona siempre es de juego. Y ustedes dependen o perderla. Ay, no. Vas. No se me va a caer la corona. No voy a perder mi corona de princesa. Quiero tener la autoestima llena. No el estómago. Y mi belleza de princesa no se va a dormir comiendo la manzana envenenada. Hija, ¿estás bien? Sí, ma. Ya salgo. Y no sabes. Mi mamá estaba histérica. ¿Me armó una broncota? La mía también. Y todo por culpa de Ernesto y de la maestra que inventaron un chisme de que estamos enfermas de bulimia y anorexia. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Sí, estamos enfermas, pero de obesidad. ¿Qué? ¿Nadie se da cuenta que estamos gordas? Lo único que hacemos es combatir la obesidad. Así que tenemos que seguir luchando solas para sacar de nuestro cuerpo a la princesa gorda y fe de Fiona, que está encantada por la bruja malvada que se hace pasar por Hada Madrina. Sí, y que quede en su lugar una princesa delgada y hermosa, como Kate Moss y Dakota Fanny. Así que amiga, a seguir luchando contra las brujas de nuestras mamás, para que no comamos la manzana envenenada que nos dan todos los días. Porque nadie nos va a quitar la corona de princesas hermosas y delgadas. ¿Nadie? ¡Ay, ahora no solo la bruja, sino también el logro le da las manzanas envenenadas a la princesa! Me siento muy mal porque comí mucho y no debo de comer nada. ¿Qué hago para sanar mi culpa si no me gusta vomitar? ¡Ayúdenme! Lo que yo hago cada vez que me obligan a comer y para sanar mi culpa, me corto el estómago. Sí, me voy a cortar el estómago. No deberíamos tener estómago para no tener hambre y no comer y no engordar. Merezco un castigo por haber comido. Mi estómago merece un castigo. ¿Te cortaste el estómago? Sí. En el vlog me dijeron que lo hiciera y lo hice. Y sí me funcionó. Porque después de cortarme el dolor me hizo recordar que era mi castigo por haber comido y por tener estómago. Pues sí, pero cortarse. Yo lo voy a seguir haciendo porque a mí sí me funcionó. Por ejemplo, mira, ahorita me duele muchísimo, pero eso me recuerda que no debo de comer. Tú también deberías de cortarte el estómago cada vez que comes, ¿eh? Ahorita siento mucha culpa. La mejor medicina para la culpa es cortándose. Córtate como yo para que tu estómago sepa que no tiene que comer nada. Ninguna manzana envenenada nos tiene que quitar la belleza de princesas. Sí, me voy a cortar. El dolor me tiene que recordar que no debo de comer. Cortémonos juntas en tu casa. No, no, en mi casa no creo que se pueda. Mi mamá me dijo que se va a pasar todo el día en mi casa. Y le parecería muy sospechoso que llegáramos juntas, ¿no crees? Y para como anda de paranoica, no nos dejarían paz. En mi casa, vámonos a mi casa. Mi abuelo llega hasta la hora que yo salgo de la escuela. Vámonos ya. Pero tendríamos que salirnos del colegio. ¿Qué no te pinta? Pues ya vámonos. ¿Sí? Vámonos. Vente. Que ya deseo hacerlo. Quiero sentir ese rico dolor en mi estómago. Mira bien lo que voy a hacer, ¿ok? Ok. ¡Auch! Duele. ¡Vas! ¡Vas! ¡Que no te tiemblen la mano! A las princesas no se nos cae la corona ante nada. ¡Vas! ¡Córtate! ¡Hija Gloria, ¿qué estás haciendo? ¡Mamá! ¿Qué te hiciste, Nancy? Se están cortando.